¡Aquí hay muchas personas felices que de su vida están presente arriba de Dios! ¡Aquí hay muchas personas que han pasado por muchos sufrimientos! ¡Aquí hay muchas personas que tienen miedo de abrirle su corazón al Señor! ¡Porque han perdido esa preocupancia! ¡Han dicho Señor, yo que he confiado en mí y tú has permitido que tantas cosas fases en mi familia! ¡Tantas cosas fases en mi vida! ¡Pero yo te quiero decir que Dios no es el que te mande! ¡Búsquenle Dios y háganle tu corazón a Dios para que tú veas que Dios no se ha morido en el lugar! ¡Dios ha caminado contigo! ¡Dios permanece contigo! ¡Y hoy te lo quiero decir a través de esa sensación del Espíritu Santo que se ha dejado de poder vivir en el lugar! ¡Aquí hay personas que el Señor quiere romper cadenas! ¡Aquí hay personas que están lanzadas! ¡Aquí hay personas que han venido, que han hecho un trabajo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Y han tomado recuerdo! ¡Y han consultado juntos! ¡Y han hecho trabajo otra persona! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! ¡Aquí hay personas que han venido con un recuerdo! que sabe, grandes cosas suceden, y hoy lo que es el que puedo alabar, yo quiero que usted le rodea la revolución a Dios, recuerden lo que usted le dedicó, que gritaba Jesús, Jesús, Hijo de David, como le gritaba Jesús, en compasión de ti, que ayudará a la gritada de Jesús, no lo escucho, que le va a platicar, levanta los brazos, que aplausos Señor, naturalmente la presencia de Jesús Santo, a la vez de Dios rico, que me he encontrado, bendito ser, desde el otro, fue el que hay, que se amaba, que se amaba, bendito ser, Dios, bendito ser, bendito ser, Dios, bendito ser, Dios, bendito ser, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es hora de decirle te amo Es hora de amar a Dios 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 Amén 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 ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Amén 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 los tres líderes, hace referencia de cómo el ser humano pierde la gracia y la conversión con su Dios. Cabo Dios, llama al hombre y la cuestiona, por esconderse de, y al asistente del Señor. Por haber hecho eso, condena estar entre tú y la mujer, su desesperencia y tu desesperencia. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis. Cuando Adán comió de largo, el Señor Dios lo llamó y le dio. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios me explicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del que te prohibí comer. Adán respondió. La mujer que me viste como compañera, me ofreció del fruto y comer. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió. La serpiente me aseguro y comió. El Señor Dios dio a la serpiente. Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las viernes del campo. Te agastarán sobre mi vientre y comerás todo de toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y de su descendencia. Esta te está aplastada la cabeza cuando tú la llegas en el calor. Palabra de Dios la vamos, la vamos, Del Señor viene la misericordia la religión con Dios. Del Señor viene la misericordia desde lo otro a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mis súbricas. Desde lo otro a ti grito, Señor, quien podrá desistir, pero de ti no se den perdón y así impunde el temor. Del Señor viene la misericordia la redención con Dios. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que sentiré la calor, guarda a Israel el Señor. El Señor viene la misericordia la redención con Dios. Porque del Señor viene la misericordia la redención con Dios. Y Él revivirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia la redención con Dios. En la segunda lectura tomada de Semana de Coríntio, San Pablo nos habla del don de la fe, de los efectos que produce reconocer que todo el que cree habla de lo que cree y que Dios tiene una casa de semábala para siempre y decirlo. Este llegó la Semana del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo de Coríntio. Hermanos, teniendo el mismo espíritu y ver según lo que está escrito creí, por eso hablamos. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que el que se situó al Señor Jesús también nos presentará a nosotros con Jesús y nos presentará a nosotros ante Él. Pues todo esto es para nuestro bien, a fin de que cuanto más se estima la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso, no nos acordamos sino que aun cuando nuestro hombre interior se va desmorando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la breve tribulación presente nos proporciona una inmensa e indagrable carga de todo. Ya que no nos fijamos lo que se ve, sino lo que no se ve en el pecho. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es que se ve. Porque sabemos que si se destruye esta inmueble enamorada también, tenemos un sonido del juicio que viene de Dios, una morada que no ha sido consumida por manos humanas, es eterna que estamos en el cielo. Palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor. A todos los hombres que determinan sus pecados o la fe contra Dios, solo la galonia de entre el Espíritu Santo jamás será perdonada. Queridos hermanos, con un corazón dispuesto a guardar el santo porque lo podemos decir, cantamos el trato de la pasión que lo guardamos para guardar Dios hasta la palabra. Son el Señor que te ame la paz. Son el Señor que te ame la paz. Son el Señor que le da sobre la ярla salida. ¡Soy el Señor de la vida! ¡Ay, Señor de los cielos! ¡Ay, Señor de los cielos! ¡Ay, Señor de los cielos! ¡Aleluya! 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 Al enterarse de su familia, vieron a llevarse porque se decía que estaban reales. Los escribas que habían pasado de ahí, vienen dentro a mí, expulsan a Dios, el poder de Dios. Él los invitó a echarse un desmata para morar. Van a echar Satanás a Satanás. Tengo lo dividido, que también te propone eso. Y una familia divina no puede ser así. Si Satanás se rebeña por sí mismo, para hacerse la vieja no puede ser así. Está perdido. Nadie puede ser así. Nadie puede tenerse en casa de uno para armar con su amor. Pero no lo anda. Entonces podrá armar su paz. En verdad, Dios mío, no todo se le podrá perdenar a Dios. Pecados en cualquiera de las penas que viven. Pero el profema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Calgará con sus pecados para siempre. Pedirá a los que decían que tenía dentro de los niños. Tenga a su madre y su hermano. Desde fuera, consultaron a llamar. Caliente que tenía sentada alrededor de los días. Mira tu madre y tu hermano, y tus hermanas están fuera, y te buscan. Él les pregunta. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanas? Mirando a los que están sentados alrededor de Dios. Estos son mis padres, mis hermanas. El que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.